Al festejado también Iker, a toda su familia, a toda la raza de Tijuana, a toda la raza mexicali, a toda la raza del Estado de México, contentos de estar aquí. Salud y Potosí, los contrabandistas, ahí le va, dicen más o menos así. Los valientes herencias de su padre, de su madre heredaron la humildad. El apoyo lo recibió del carácter, Zacatecas es su tierra nota. Muy tranquilo, se la pasaba y calpaba, hasta que un día le hicieron enojar. Mimic, Mimic. Ay, para la familia Sánchez, como placido. Me ordenaron matar a una familia, que Panchito no quiso merecerlo. Sus principios no se lo permitían, no había forma de cómo convencerlo. Matar niños, mujeres inocentes, ni por nada Panchito iba a hacerlo. A Panchito las broncas le llegaron, porque no quiso cumplir una orden. A todita su familia secuestraron, le pegaron donde más le daría nombre. Del más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre. Como pudo Panchito hizo las cosas, y logró rescatar a su familia. La santísima muerte es milagrosa, digo Panchito, ahora va la mía. La familia es sagrada y no se toca, se metieron con él que no debía. Grandes jefes le dieron el apoyo, del gobierno y también de la mafia. Le asignaron a los trupones y galios, equipados con todo tipo de armas. En caliente llegó el inflo al estado, se vengó y ahora es jefe de la plaza. Aquí estamos para lo que se ofrezca, soy derecho y siempre prefiero al carter. A la orden, comandante hamburguesa, usted sabe que yo nunca sé rasgarme. Soy Panchito, soy de Calpa, Zacatecas, M1, esa es mi mera clave. A la orden, comandante hamburguesa, yo nunca sé rasgarme.